Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. El hombrecito de manteca. Texto e ilustraciones de Gabriel Cortina Un día no quise abrir más la heladera. Me daban escalofríos con solo pensar en acercarme a esa fría caja blanca. Claro que no siempre fue así. Todo comenzó el día que descubrí al hombrecito de manteca que vive en mi heladera. El muy atrevido me saludaba saltando de la mantequera al jugo de naranja. Se colgaba de los estantes y me sacaba la lengua. Me asusté tanto que salí corriendo. No quise volver a abrir la heladera nunca más. Fue entonces que una tarde de verano se cortó la luz. Lo mismo de siempre. Demasiado calor, nada de televisión, nada de aire acondicionado, nada de jugo de naranja fresco. Mamá salió a la vereda a charlar con los vecinos. Yo preferí quedarme en casa, aburrido, hasta que escuché ese ruido en la cocina. Me acerqué despacio. Espíe por la puerta entreabierta. Y allí estaba el hombrecito de manteca saliendo de la heladera. Yo estaba congelado de miedo. Él, en cambio, parecía estar derritiéndose. Caminaba lento, dejando manchitas de manteca por todo el piso. Con esfuerzo, trepó hasta la ventana buscando un poco de aire fresco, pero el viento era caliente y fue para peor. Me derrito, escuché que decía el hombrecito. Vencido, emprendió el regreso a la heladera descongelada, dejando a su paso grandes surcos de manteca derretida. Tuve lástima. Pobre hombrecito de manteca. Entonces me animé. Aún quedaba hielo en las cubeteras, dije. Y lo ayudé a trepar hasta el congelador. Con sus últimas fuerzas, se acostó sobre las cubeteras para enfriar su cuerpo derretido. Poco a poco comenzó a recuperarse. Minutos después, regresó la energía eléctrica y la heladera comenzó a funcionar nuevamente. Todo había vuelto a la normalidad. Ya no le tengo miedo al hombrecito de manteca. Abro la heladera y a veces lo veo. Me sonríe sentado en la mantequera. Somos amigos. Hoy mamá me preparó el desayuno como siempre. Hay tostadas con manteca, me dijo. ¿Manteca? Pregunté. Salí corriendo para abrir la heladera. ¡Hombrecito de manteca! Grité asustado. Uf, allí estaba mi amigo. Al hombrecito de manteca, le gusta guiñarme un ojo. Desde hoy, las tostadas sin manteca, mamá. ¡Sin manteca! Mamá me mira extrañada. ¿Solo con dulce de leche, hijito? Sí, mamá. Con dulce de leche y nada más. Colorín, colorado. Este libro se ha acabado. Colorado, colorín. Este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo. ¡Gracias!